Hoy viajamos con los pies en la tierra al mundo de la arquitectura, la pintura, la fotografía y el cine de la mano de Daniel González Prieto, un gijonés y joven doctor en arquitectura con el que nos adentraremos en el mundo del color y del espacio. Muy buenas, Daniel. Buenas tardes, Verónica. ¿Desde cuándo supiste que querías estudiar arquitectura y por qué te decidiste por esta carrera? Pues la verdad es que yo de pequeño siempre quise ser pintor. De hecho, guardo el recuerdo ya de la escuela incluso cuando el resto de niños salían al recreo a divertirse. Yo siempre me quedaba dibujando y dibujando en clase. Y bueno, aparte de esto, cualquier vídeo que veas mío siendo pequeño salgo dibujando. Y luego yo creo que un poco por la influencia de mis padres, que son ingenieros, al final no dejan de ser técnicos, esa influencia técnica que recibí en casa durante toda mi infancia, fui derivando de la pintura a la arquitectura, que es un poco una disciplina que aúna esos dos campos. ¿Guardas algún dibujo de esos de cuando eras pequeño? ¿Tienes algún recuerdo? Sí, de hecho, guardo un montón de ellos porque mis padres, gracias a Dios, los han documentado todos. Y si vas al trastero de la casa de mis padres está lleno de... ¿De dibujos tuyos? Sí, de carpetas con cientos o incluso miles de dibujos míos de cuando era pequeño. ¡Qué maravilla! ¿Y alguna vez te llevas algún cuaderno para pintar ahora cuando viajas? ¿O no? ¿O solamente pintas para ti o en el estudio? Yo creo que los arquitectos tenemos la manía de llevar siempre o casi siempre una lapicera o un bolígrafo o lo que sea, algo con lo que poder dibujar o escribir, ¿no? Al final, plasmar ideas que te van surgiendo, al final cuando viajas eres como una esponja, sobre todo cuando viajas solo, que a mí es algo que me fascina, me encanta viajar solo, eres como una esponja y vas captando un montón de cosas que necesitas plasmarlas para luego recrearte en ellas y analizarlas pues con calma. Entonces, la respuesta es sí. Sí, te lo pregunto porque conozco algún arquitecto que siempre lleva un cuaderno para, bueno, pues eso, cosas que ve, pues acaba dibujándolas y tiene cuadernillos de dibujo. Volviendo un poco a la arquitectura, me habías comentado que cuando estabas estudiando tuviste la oportunidad de trabajar con uno de tus profesores. ¿Qué enseñanza te aportó esa experiencia con él? Pues para mí es fundamental, siendo, como arquitecto vamos a decir, tener un maestro. De hecho, es algo que se nota en tu ejercicio profesional. Al final, necesitas encontrar tu estilo. Y qué mejor manera de encontrar tu estilo que teniendo un maestro. De hecho, este maestro, en mi caso, fue Gonzalo Moure. Fue profesor mío de proyectos. Sí, estudié en la Politécnica de Madrid. Y decía que la arquitectura no es una profesión, que la arquitectura es un oficio. Entendiendo un oficio como una transmisión. Hay un maestro y ahí hay un discípulo. El maestro transmite sus conocimientos al discípulo. Y hay una búsqueda, además de eso. Hay una búsqueda por parte del maestro y por parte del discípulo. Se buscan el uno al otro. Con lo cual, fuiste descubriendo un poco tu identidad desde ese momento ya. Sí, como te comentaba el otro día, en arquitectura pasa un poco como en Harry Potter. Tú no lo sabes, pero llegas allí y hay algo en ti que sale a la luz generalmente el primero o segundo año. Que es, cuando entras en arquitectura tienes que tomar, por lo menos en mi época, estaban como los constructivistas. Sí, me decías que había como dos corrientes. Había dos variantes, sí. O dos movimientos, vamos a decir. El constructivismo, que se identifica más con el racionalismo, con un alarde de lo técnico, de la técnica. Con un programa funcional que luego conviertes en arquitectura, que sería un poco con lo que me siento identificado yo. Y en el lado opuesto, en la cara opuesta de la moneda, estaba el de constructivismo, que es todo lo contrario. Pues quizá una prevalencia estética o más estética, dentro de que, abro paréntesis y cierro paréntesis, con que a mí me parece igualmente bello la arquitectura, bella la arquitectura racionalista. Pero la deconstructivista es como eso, que deconstruye en más cara ese pensamiento racional que hay de base. Y bueno, Gonzalo y yo nos encontramos dentro de esa vertiente racionalista. Después, además, estuviste estudiando y trabajando en Alemania. ¿Qué descubriste allí? Porque allí me habías comentado que estuviste trabajando e interesándote por las Passive House. Y hace ya años, me decías que aquí realmente es algo que se conoce y se conocía, pero menos y se conocía un poco más tarde. ¿Qué se puede sacar de provecho o qué te aportó a ti el estudio de las Passive House? Bueno, partiendo del tema de Alemania, a mí Alemania lo que me enseñó es a construir, a construir bien. En la Politécnica de Madrid tuvimos unos profesores estupendos. Pero lo que es la materia de construcción, para mí no se le daba la importancia suficiente. Nos enseñaban conceptos muy básicos. ¿En cuanto a materiales? Sí, en cuanto a manera de construir. ¿Cómo construir? Para mí, yo lo veía una manera de construir un poco obsoleta, arcaica. En Alemania, ya de esto hace 13 años, ya empecé a tener contacto con el mundo del prefabricado, contacto con el mundo del Passive House y de la eficiencia energética. Y que después desarrollaste aquí también. Efectivamente. Luego, por azar puro y duro, acabé metido en ese mundo de la eficiencia energética y del prefabricado. Pero eso ya se estilaba en Alemania hace un montón de años. Y allí fue donde un poco lo descubrí. Y luego, pues, digamos que sales, ves cosas y las traes aquí. Vamos, que trajiste cosas nuevas para… O sea, para el momento en el que viniste, era nuevo, novedoso aquí. Sí. ¿Y eso se ha seguido desarrollando o ha derivado en otra cosa? Porque me comentabas que ahora se cuidaba más o que se tendía hacia todo lo que es… Bueno, explícalo tú mejor. Sí. El ciclo vital de la construcción, ¿verdad? Sí. Bueno, el Passive House al final es un estándar, como bien dice ese alemán, que lo que persigue es la eficiencia energética. ¿Cómo se consigue esto? Pues haciendo, generando o creando una zona de confort. Y esta zona se crea con una envolvente continua a nivel térmico y a nivel de infiltraciones, de estanqueidad, vamos a decir. Esto ha ayudado de unos sistemas activos, que serían las instalaciones, porque la envolvente sería parte de los sistemas pasivos. Esto ha ayudado de unas instalaciones con un alto rendimiento, es lo que hace que el edificio consuma menos al final, que es a lo que va encaminado la eficiencia energética. Pero eso solamente es una patita de la sostenibilidad. Es un concepto mucho más amplio. De hecho, esto es lo que trato en la tesis que leí hace ya… Del doctorado, te voy a preguntar, sí. Eso es. Y trataba sobre el ciclo de vida. El ciclo de vida es lo que le cuesta a nuestro planeta un servicio. Desde el inicio hasta el final del mismo. From the cave to the grave. Entonces, claro, la eficiencia energética, digamos, que pauta o mide lo que va a consumir un edificio, una vivienda, el edificio X. A lo largo de su vida útil. El ciclo de vida va mucho más allá. Ya, digamos que mide el impacto medioambiental que tiene ese edificio desde que se extraen las materias primas hasta que se demuele o incluso se reciclan parte de sus materiales. ¿Y cómo se aplica eso en la práctica ahora mismo? O sea, ¿se está haciendo aquí en Asturias? Esto en España es un concepto que todavía está muy verde. Sí que hay países como puede ser Reino Unido, que tengo entendido que para edificios administrativos ya empieza a pedir ciertos índices de… O sea, medir ciertos impactos medioambientales como puede ser los típicos son pues el consumo de… ¿Eso se contempla a nivel legal, perdona? ¿O está contemplado de cara al futuro en la normativa europea? Sí, sí. Todo esto parte de una serie de directrices europeas que se van a ir implantando poco a poco en cada uno de los países que tienen que ver con los planes nacionales de energía. Pero volviendo a la construcción, lo que se está empezando a medir ya en algunos países es el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2, que son dos impactos que puede generar la construcción en el medioambiente, pero hay otros muchos más que se van a ir incorporando. Entonces, de eso era lo que contemplaba la tesis, adelantaba un poquitín a su tiempo. De eso se trata. Tú tienes un estado del arte X y lo desarrollas, aportas tu granito de arena. Y cuando vuelves de Alemania, te independizas, por decirlo de alguna manera, montas tu estudio. ¿Eso fue duro al principio o te resultó sencillo o cómo empezaste? Fue totalmente improvisado. La verdad, no entraba para nada en mis planes. Yo llevaba ya bastantes años, bueno, unos años en el estudio de Gonzalo Moure, que, como te digo, por aquel entonces estaba haciendo el Colegio de Arquitectos de Madrid, que es, yo creo, su obra más conocida. Y vuelvo a Gijón, a Asturias, a terminar el proyecto final de carrera, porque tanto trabajar, al final no tenía tiempo para terminar, para sentarme de verdad y decir, bueno, voy a acabar la carrera que toca ya. Y me volví y, bueno, estuve ahí unos meses entre Gijón y Madrid, entre el proyecto, y me puse a buscar trabajo fuera, porque aquí era prácticamente un… ¿De qué año, de qué año, de qué año estamos hablando? ¿2013, 2000…? Claro, bueno, estábamos en la crisis… Claro, sí, 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 totalmente. Vamos, un chaval de 23, 24 años, ¿dónde va, no?, aquí, con la que estaba cayendo, ¿no? Y, bueno, me puse a buscar trabajo fuera y, un día, entró mi madre por la puerta de casa y dijo que un conocido se quería hacer una vivienda unifamiliar. Entonces, ahí ya me lió, me lió y… ¡Qué maravilla! Y sí, sí, sí. Las madres, ¿eh? Las madres, totalmente. Quería tenerme cerca, ¿no? ¿Y te atreviste a hacerlo? Me atreví, pero al final no me lo dieron a mí. Pero yo quedé, ¿sabes? Y, bueno, sí, los comienzos durísimos, porque no conocía a nadie. Mis padres vienen del mundo de la ingeniería. Era como todo, bueno, muy nuevo para mí. Y, además, de que nunca me había enfrentado, porque con Gonzalo Moure lo que hacíamos mayormente era concursos. No me había enfrentado a lo que es tener un cliente, a lo que es hacer un proyecto de ejecución de verdad, ¿no? Ya, bueno, a disparar con fuego de verdad, ¿no? Y entonces, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? Pues tirándome a la piscina, como se suelen hacer estas cosas, ¿no? Llegó el primer cliente. Digamos que alguien tiene que darte una oportunidad, ¿no? Yo, bueno, los dos… Y eso no se olvida. Eso no se olvida. No, no. Yo estaré eternamente agradecido a esta persona que me dio la oportunidad de poner el primer ladrillo. Que ni siquiera fue un ladrillo. Ya empecé a construir con prefabricado de hormigón, ¿no? Que era algo que ya había visto en Alemania. Y que aquí era algo como de… muy, muy novedoso. Nuevísimo, sí. De hecho, bueno, yo creo que por los trabajos que yo he visto que has hecho, ya tienes una identidad. Por lo menos aquí en Asturias yo creo que se reconocen tus residenciales. Y ahora llevas ya más de 100 horas hechas. Y en todo este camino hay una evolución de tu obra. ¿Tú mismo reconoces que has evolucionado con el tiempo, estos 10 años? Voy a volver otra vez a cuando estaba en el estudio de Gonzalo. Porque le ravilaba los archivos y tal. Y empezaba a ver proyectos suyos de cuando… Bueno, hacía igual 10 o incluso 20 años, ¿no? De cuando empezaba el AutoCAD. Y decía, joder, Gonzalo, si es que los proyectos que haces ahora son iguales que los que hacías hace 10 o 20 años incluso. Y decía él, es que el arquitecto es el mismo. O sea, yo… Digamos que la esencia, el estilo, el lenguaje como arquitecto, es el mismo. Puede haber variaciones, pero la esencia prevalece. Esa es un poco… Porque al final es tu forma de ser. Tú no lo puedes cambiar. O sea, cambias, pero la esencia no. Pero puede ser que no seas el arquitecto para cualquier cliente. O sea, quiero decir, o el cliente te busca a ti porque haces ese tipo de viviendas o tienes ese estilo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, a mí me gusta que me busque el cliente. Que sea un estilo con el que él se sienta cómodo. Entonces, si el cliente se siente cómodo y yo me siento cómodo, seguro que vamos a hacer algo que esté muy bien. ¿Te han pedido cosas imposibles o alguna cosa extravagante? Así que sea… Que recuerdes casi como anécdota. He tenido… Alguna cosa me han pedido. Alguna cosa me han pedido. Pero generalmente los imposibles con trabajo se pueden convertir en posibles, ¿no? ¿Alguno, por ejemplo? Yo recuerdo un proyecto de una ampliación de una vivienda. Un proyecto ya de cierta entidad, ¿no? Que nos empeñamos entre el cliente y yo. Que hicimos ahí un binomio, ¿no? Nos retroalimentábamos entre los dos. Y, bueno, aquellas quedadas en el estudio era como un esfervescer continuo de ideas y, bueno, algunas muy alocadas y algunas muy alocadas que conseguimos materializar, ¿no? Pues se me está ocurriendo ahora. Queríamos que los tabiques fueran móviles, que no hubiera puertas. Entonces tuvimos que diseñar unas puertas con los carpinteros, que fueran del espesor del tabique, que fueran de suelo a techo, que no hubiera juntas. Bueno, incluso las de los baños las panelamos por el interior para solamente ver la manilla. Bueno, imagínate cómo era aquello lo que pesaba la puerta y la cantidad de madera que llevaba aquello, que tuvimos que ponerles unos tensores internos en la propia puerta para que no doblaran. ¿Y esa casa está aquí en Asturias? Está aquí en Asturias. Sí, 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 sí. Y las puertas ahí siguen. ¿Y la más grande que has construido? ¿Cuántos metros? Sí. Alrededor de unos dos mil, más o menos. ¿Dos mil metros de vivienda? No, de vivienda no, de edificio. Porque ya serían edificios de oficinas y así. Sí, no, no, me refería en unifamiliar. En unifamiliar, unos 700 metros. ¿Aquí en Asturias también? Sí, 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 700 metros. No está mal. No está mal. ¿Y la pandemia ha influido en las solicitudes de los clientes a nivel de vivienda, de distribución o de materiales o espacios? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿En qué sentido? Primeramente, la pandemia lo que ha hecho es, ha destapado, o sea, ha sido como un boom, o sea, ha habido un boom de vivienda unifamiliar, de construcción de vivienda unifamiliar a raíz de la pandemia, es totalmente lógico, porque al final cuando estás encerrado durante tanto tiempo entre cuatro paredes, lo que quieres es un poco como de contacto con la naturaleza, ¿no? Sí. Es que es algo totalmente humano. Bueno, y sí que la gente, o sea, los clientes veo que piden espacios más, no tienen tanto miedo a los espacios más, a tener espacios más abiertos o espacios que se abran más a la parcela, ¿no? O esos dentro y fuera, ¿no?, que digo yo, incluso hacer patios interiores, o sea, hacer casas, que esto va un poco en contra de la eficiencia energética, porque la eficiencia energética lo que busca es una mayor compacidad, ¿no? Pero tampoco hay que volverse loco con todo esto. Hay que llegar a un equilibrio, ¿no?, a eso, a un compendio entre eficiencia energética y humanidad, ¿no? Y sí que, sobre todo, espacios exteriores, espacios abiertos e incluso patios, sí que noto que hay una tendencia mayor a ese tipo de arquitecturas. Y para ti mismo, ¿cómo sería tu casa ideal? ¿O cómo es tu casa ideal? Porque no sé si ahora vives en casa, piso… Pues ahora vivo en piso, pero me acabo de comprar una parcela, o sea que… ¡Ostras! Entonces, vamos ahí, ¿ese será probablemente tu mejor proyecto? Desde luego va a ser un proyecto al que le dediqué bastante tiempo. Pues, si te digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. O sea, sí que… Mira que me he sentado a veces, pues, yo qué sé, en una cafetería con la libretina esta que llevo yo y la lapicera, ¿no?, a dibujar mi casa ideal. Yo creo que para mí la casa ideal tiene que tener como muchas perspectivas dentro de… No tiene que ser una casa lineal, no tiene que ser una casa aburrida. Con esto no quiero decir que tenga que ser una casa con arquitectura, como digo yo, nerviosa, ¿no? Que a mí me gustan las líneas muy rectas, los espacios muy puros. Sí, pero la simplicidad a la que se llega después de haber pensado mucho tiempo. No a la simplicidad, la simplicidad zafia. Sí, sí, sí. Entonces, sí que eso, pues una vivienda, me gustaría una vivienda donde hubiese visuales, donde hubiese una planta limpia, que calme el alma, pero donde también se juegue con la sección, se juegue con los espacios, espacios donde te comprimes más, donde te comprimes menos, donde de repente ves varios volúmenes que se suceden, ¿no? Ves también… Mira, me estoy acordando de uno de los momentos que fueron claves para mí para decidir estudiar arquitectura. Y fue en el Museo Baristo Valle, que me encanta, por cierto. Mira, estuve yo el viernes pasado todavía en un concierto allí. Ah, pues es un sitio… Espectacular. Maravilloso, es un lugar maravilloso. Y cuando, bueno, aparte de los jardines con los árboles centenarios, que son una auténtica maravilla, cuando entras en el edificio, cuando entras en lo que era la vivienda, que ahora es museo, tienes como el hall, el vestíbulo, con las escaleras de frente, ¿no? Con el núcleo, lo que llamamos los arquitectos, el núcleo de comunicación vertical. Y tienes una sala a la derecha, que es la biblioteca, ¿no? Y luego, a la izquierda, tienes los salones. Y los salones tienen como grandes ventanas, ventanas como muy esbeltos hacia ese jardín fantástico. Y juegan con dobles alturas, ¿no? Con desniveles, ¿no? Con varios niveles. Tienen una especie de altillo, bajo el cual hay unos cuadros suyos que me encantan, que me recuerdan un poco a Degas, ¿no? Esos cuadros que hay ahí debajo de ese altillo, un altillo de madera, parecen brutales. Y sin embargo, o sea, es como un espacio muy abierto, ¿no? Abierto, pero controlado, pero abierto. Y sin embargo, la biblioteca es un espacio que te comprime. Sí, es verdad, es verdad. Y además, bueno, los materiales que tiene... Exacto, son maderas nobles. Sí, sí, como de arroparte. Como de ébano, o sea, ébano nogal, no recuerdo. ¿Qué más pasamos? Y el olor, o sea, porque entras ahí, bueno, los sofás de cuero, ese olor, bueno, de biblioteca. Sí, a libros. Que apetece sentarse ahí. Es un sitio como de recogimiento, o sea, es que es totalmente la antítesis de lo que hay al otro lado del vestíbulo. Además, o sea, tiene como esos techos que están como un pelín más bajos de lo normal, ¿no? Esa madera que te recoge y, sin embargo, tiene un detalle que son dos ventanas en esquina. Y parece que el jardín, es como que te recoge, pero que el jardín sigue entrando dentro. O sea, es un espacio que yo creo que está pensadísimo. O sea, ahí, ese momento, en ese momento dije yo, esto tiene alma, ¿sabes? No es un edificio... Pues hay que ver tu casa cuando esté terminada. Es que, o sea, porque para desarrollar todo eso va a ser muy interesante. No va a ser por falta de darle vueltas, la verdad. Seguro, seguro. Hablando de la, bueno, la pintura, que pues eso, es una de tus debilidades desde pequeño. ¿Con qué pintores te quedarías? ¿Qué pintores te...? Dime tres, porque, claro, ya sé que es una pregunta muy difícil. Es como la música, preguntar, tú, compositor... Sé que es muy difícil, pero bueno, por estilos, o si quieres por estilos, ¿cuáles te identificas más y te gusta más? Mira, te voy a decir tres, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Te voy a decir Hopper, por el simbolismo de sus cuadros. Sí, ahí entramos también en otro tema, la fotografía y el cine. Eso es, sí, sí, sí. Hopper, bueno, es un artista, bueno, era un artista, pues, muy visual, con mucha composición, componía con muy pocos elementos. Y se ayudaba de esa composición franciscana, en sentido de austera, para realzar ese sentimiento de soledad en sus cuadros. Entonces, eso es de lo que me quedo con Hopper, del simbolismo. O sea, era un pintor que pensaba mucho los cuadros. O sea, luego igual a la ejecución quizá no le llevara tanto, pensaba más que ejecutaba. Te voy a decir Gauguin, por el color indiscutible, el uso indiscutible del color de Gauguin. Y luego te voy a decir un pintor gijonés, que es Javier del Río, sobre el que escribí un artículo que salió, fue publicado en la Nueva España hace un par de años. Y es un pintor que a mí siempre me cautivó. Tiene un dibujo, bueno, sobre todo, es un pintor que pasa por varias etapas, pero la etapa quizá más llamativa es su última etapa, en la que dibuja Gijón. Además, dibuja Gijón… ¿Y te inspiraste en eso para tus pinturas cuando hiciste la exposición? Sí, sí, sí. O sea, quizá no sea algo que notes en el primer vistazo en mis pinturas, pero sí que hay parte de influencia de Javier del Río en ellas. Era un pintor que pintaba de memoria, decía, yo cojo el coche y me doy una vuelta por Gijón, que tanto retrato, que tanto plasmo en sus pinturas, y luego lo pinto, lo dibujo de memoria. Tiene, eso es una línea desenfadada, con unas veladuras muy interesantes, con unas perspectivas egipcias, donde ves que los edificios se van apelotonando unos sobre otros. O sea, tiene una parte de magia que a mí me encanta. Exacto. No te pregunte, pero bueno, comentaste el Museo de Baristo Valle, ¿algún otro edificio representativo en Gijón que para ti sea importante y destacable? Pues cualquiera, por ejemplo, de Manuel del Busto, que también es familiar de Javier del Río. Sí, sí. Bueno, sí, además tiene una obra muy extensa en Gijón. Sí, yo lo descubrí en La Habana, en Cuba, que fui con los amigos de la carrera y me dijeron, eso es el centro asturiano de La Habana, es de Manuel del Busto, es paisano tuyo. Yo no sabía quién era, esto fue cuando tenía yo 20 años, más o menos. Y luego ya me fui documentando y empapando un poquitín de la trayectoria que había tenido. Además, es un arquitecto que pasa por fases muy reconocibles. Y aparte es un arquitecto muy viajado. Tenía un referente que a mí me encanta también, ese Antonio Palacios. Es el arquitecto por excelencia, bueno, uno de los arquitectos por excelencia del siglo XX de Madrid. Y si se le puede ver cosas, si le pueden ver cosas de Antonio Palacios. Con el edificio, te voy a decir, un lugar, un edificio, el Café de Indura. Que no es suyo inicialmente, pero que él reforma en los años 30-40 con ese estilo ardeco, con esos capiteles, esos fustes. Que a mí me recuerdan a la Johnson Wax también de Frank Lloyd Wright. Y no sé, me parece un sitio... De hecho, los días que no tengo reuniones en el estudio, además vivo al lado, vivo en la plazuela de San Miguel, cojo el portátil y me voy al de Indura a trabajar. Es un sitio que me encanta. Lo es, o sea, tiene mucho encanto, bueno, la historia y la vinculación con el teatro. Sí, exacto. La verdad es que, volviendo un poco de la pintura, vamos a meternos en la fotografía, porque también es una de tus aficiones, bueno, que estás desarrollando y que a mí me fascina. O sea, ¿a qué le das más importancia cuando miras a través del objetivo para captar? O sea, bueno, yo lo que he visto son las fotos de viajes, tanto retratos como paisajes. Y hay mucho, o sea, transmite, no solo es la imagen, hay mucho más detrás. O sea, siempre captas algo más. ¿Y en qué te fijas para hacer esas fotos? ¿A qué le das importancia? Pues cuando yo empecé a fijarme en la fotografía en una feria de arco de hace 15 años, más o menos, la fotografía está muy ligada al final con la pintura y con la composición y la arquitectura también. O sea, son composiciones de escenas, de volúmenes, de X. De hecho, para mí es mucho más importante en pintura, volviendo a hablar de pintura, la composición y el color, la técnica como tal. O sea, la composición y el color es algo muy potente. Y bueno, la composición es algo que está, es inherente a la fotografía. O sea, es que la fotografía es composición. O sea, tú compones una escena que estás viviendo a través de un objetivo. Es eso. Y gracias a esa composición tú transmites una cosa u otra a esos planos, a lo que sea. Y lo primero que me sedujo en el campo de la fotografía fue la fotografía de paisaje. Porque en este arco que te hablo de hace 15 años fue donde conocí la obra de José María Mellado, que tiene una fotografía de paisaje. Son como fotografías así con mucha claridad fotográficamente hablando. Y una fotografía muy húmeda que a mí también me recordaba un poco. Yo vivía en Madrid de aquella y me recordaba un poco a Asturias, que siempre lo echas un poco de menos. Entonces, las primeras fotos que empecé a hacer, que fue con una cámara antigua de mi madre. De hecho, los libros, yo he leído un montón de libros de fotografía antiguos que tenía mi madre. Empecé por eso. Porque hay que empezar por los libros, no por las revistas. Yo creo que eso es básico. Y hacía fotografía de paisaje, 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 paisaje. Pero luego un poco vas madurando, vas buscando tu estilo. O sea, el paisaje fue para aterrizar. Y empecé a hacer más retrato. Y empecé a hacer retrato en el momento en el que empiezas como a empatizar con la persona que está enfrente de la cámara. De ahí lo de los viajes. Todas las fotos de las cuales estoy yo orgulloso, de fotos de viajes, las he hecho en días que me han enriquecido de alguna manera u otra como persona. Por situaciones que he vivido o lo que fuera. Y esa gente que está retratada ahí ha aportado a esa experiencia durante el viaje. Entonces, quizás es por eso que esas fotografías tienen más alma. Sí, sí. Desde luego dicen cosas. Al que le guste la fotografía no te quedas indiferente. Igual que los paisajes. Tú ves un paisaje, pero no es solo el paisaje. Hay algo más. Y de la fotografía al cine. O saltando de disciplina en disciplina. Bueno, al final todo tiene su lógica. Porque todo va derivando en el cine. Hay películas espectaculares. Bueno, a mí que me gusta también la fotografía. No hago algunas fotos, pero no soy... Vamos, no como tú. Pero hay películas que son impresionantes. O sea, que tienen una fotografía impresionante. Que solamente verlas ya sin guión, sin nada más, ya merece la pena. Y ahora te has puesto a estudiar guión de... Sí, estudié guión de cine y luego he hecho un montón de cursos. Me he formado mucho por mi cuenta también. Porque de hace como unos cinco años para acá, instauré la Hora de la Cultura. ¿Y eso es? ¿Qué es esto de la Hora de la Cultura? Pues que por muy estresado que esté con mi trabajo, al final es un trabajo, sobre todo cuando ya empiezas a manejar un volumen de obra importante, en el que tienes mucha responsabilidad. Y si te dejas llevar, acabas trabajando las 24 horas. O sea, duermes lo justo y venga otro día, y otro día, y otro día. Y se te pasan los días volando y no te das cuenta ni de dónde estás. Entonces, un poco para frenar ese ritmo caótico y poder... Desconectarte, ¿no? Sí, desconectar de una manera sana y que me realizara también como persona. Pues instauré la Hora de la Cultura. Y la Hora de la Cultura es que una hora al día... Exacto. Es una hora para estudiar, desarrollar o investigar sobre temas culturales de cualquier índole. Ostras. Bueno, eso podemos proponerlo como... La Hora de la Cultura. Es la Hora del Deporte, la Hora de la Cultura, la Hora del Descanso. Sí, sí, sí. Consiste en que me bajo a una cafetería, me tomo una Coca-Cola, una caña o lo que sea, e indago sobre un tema que me llama la atención, ni más ni menos. ¿Y ahí podrías establecer alguna comparativa entre escribir un guión o componer un guión y realizar un proyecto arquitectónico? O sea, ¿hay algo de correlación? ¿Se puede...? Sí, yo... ¿En la creación? Bueno, además es creación. Te voy a responder con otra anécdota. Cuando estaba en el Colegio Mayor, en Madrid, estábamos un amigo y yo muy metidos en el aula de cine, ¿no? Y mi amigo, bueno, estaba estudiando audiovisuales y tal, ¿no? Y él quería ser director de cine y me decía, Dani, yo creo que un director de cine es... Ser director de cine es muy parecido a ser arquitecto. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, porque los dos se rodean de gente que sabe más que ellos sobre un tema en concreto y tiene que guiar a esa gente hacia un fin, ¿no? Pues mira, ahí también meto yo al director de orquesta, porque también un director de orquesta no toca los instrumentos, pero tiene que coordinarlo todo para que se vea la obra. Sí, sí. Un arquitecto al final es como una especie de director de composición y posteriormente de construcción. Bueno, pues dime tres películas que para ti sean importantes o que sean eso. ¿Fotográficamente? Sí, fotográficamente hablando. Pues, hombre... Bueno, si quieres de guión también, o sea, de... Pero, bueno, fotográficamente. Fotográficamente, hombre, pues te puedo decir los clásicos, ¿no? Pues los siete samuráis, Ciudadano Kane, el tercer hombre, Lorenz de Arabia, ¿no? Pero te... Mira, te voy a... Vamos a volver a Hopper y te voy a ligar a Hopper con películas, ¿vale? Vale. Que tienen para mí buena fotografía. Hopper retrataba esa soledad de la sociedad americana de los años 40, 50. Venga, pues... Sofía Coppola, Lost in Translation, por ejemplo. Ahí tienes, yo creo, un poco de Hopper. Sí. Tienes Hopper en Blue Velvet, de David Lynch, que fue una película además que marcó una tesión después en la trayectoria de este director. Y tienes Hopper también en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Bueno, pues, si te parece, te voy a hacer unas preguntas rápidas para terminar. Y bueno, relacionado con la fotografía, ¿atardecer? O sea, ¿te quedas con el amanecer o la puesta de sol? Atardecer. ¿Día o noche? Día. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Sushi o pasta? Sushi. ¿Paris o Roma? Roma. Anda, mira, yo también. ¿Peli o serie? Película. ¿Y estilo de música? Las baladas de los 80. ¿Baladas? Sí. Fleetbook Mac, ¿no? Bueno, pues... La música de cuando yo era pequeño, vamos a decir. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto te conocemos un poco más. Seguiremos tu trayectoria porque eres muy joven y todavía vas a ser un exponente de la arquitectura asturiana, española y estoy muy convencida de ello. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y nos vemos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.